Vamos directo al grano con esto de María Cela. Finalmente ella hizo lo que tenía que hacer, habló. Pero tenemos que aclararle algo a María Cela. Nadie duda de tu pulcritud, de tu honestidad. Nadie duda de la seriedad de tu hijo ni de tu hija. En ningún momento se dijo que el contrato que supuestamente benefició a la empresa que en el país representa tu hijo fue un contrato amañado o un contrato que tiene las típicas variables que hacen que la opinión pública los tilde de actos de corrupción. No dudo que tu hijo sea una persona de bien, igual tu hija, porque que una crianza de hogar como la que uno espera de ti, o sea, no puede conducir a otra cosa que no sea gente trabajadora, gente con talento, gente que asuma que en la vida las cosas hay que ganárselas. O sea, ¿por qué aclaro todo esto, María Cela? Porque ese no fue el debate. El asunto no era por ahí. Y el hecho de que tú lo lleves por ese camino hace que cualquier mente medianamente aguda piense que tú quieres esconder algo. Ese no fue el tema, María Cela. Aquí el tema fue, número uno, que parte de la sociedad se sintió engañada por ti. En el sentido de que tú criticaste durante mucho tiempo el nombramiento o los beneficios de personas por tener conexiones directas con el gobierno. Claro está, cuando a ti se te acusó de nepotismo, yo me dije, eso es estúpido. A María Cela no se le puede acusar de nepotismo porque ella no es funcionaria pública. Pero el morbo y el afán de linchar llevó a la gente a obviar eso y a acusarte de nepotismo. Y yo no estuve con eso porque, reitero, tú no eres funcionaria pública. Aquí lo que tiene que quedar, porque yo no dudo de tu seriedad. Pero lo que tiene que quedar es la moraleja de la guillotina, María Cela. En la revolución francesa, Robespierre anunció con bombos y platillos la guillotina. Nunca imaginando que su cabeza terminaría probando ese filo. En el pasado reciente, tú acusaste a los gobiernos de Leonel y Danilo de beneficiarse directamente, ellos y un grupito de gente seleccionada. El problema aquí, y es a lo que tú evadiste darle frente, es la idea de que por ser María Cela Álvarez, lamentablemente esos muchachos se vieron arrastrados a ese debate. Porque mucha gente piensa que ese contrato a tu hijo o a la empresa que él representa, que bien haces en aclarar eso porque no es lo mismo. Digo, yo no sé si él es propietario o si es representante o si tiene alguna propiedad de esa empresa en función de su rol de representante. Son varias variables comerciales ahí, pero bueno, el punto es que es un emprendedor, un muchacho serio, pero inevitablemente se ve arrastrado a eso en el momento que resulta beneficiario de una contratación del gobierno. Ya incluso hay quienes plantean como Aquiles Jiménez, que yo no sé si eso es cierto, que la Dirección General de Compras y Contrataciones le sugirió a la Óptica darle para atrás a ese contrato. Pero como no es mi afán lincharte, yo simplemente voy a decir, no sé si eso es cierto. Lo dice Aquiles Jiménez, no yo. Ya habría que determinar si es así. Ahora, lo peor que tú pudiste hacer, y ese sí que fue tu error, porque reitero, no dudo de la seriedad de tu hija, ni de tu hijo, y que estoy seguro que ellos mismos, o él sobre todo, hizo las cosas por la derecha para evitarte a ti una vergüenza pública. Estoy totalmente seguro de eso. Donde tú cometiste un error, imperdonable, fue cuando todo, con toda la soberbia del mundo, te llenaste la boca diciendo que tú no tenías que darle explicaciones a nadie. Y mira, mija, ahí fue que te equivocaste, coño, medio a medio. Sí, tú tienes que dar explicación. Porque tú te pasaste más de diez años exigiéndole transparencia y explicación a funcionarios, incluso atacando a colegas. Que claro está, hoy son millonarios por explotar sus conexiones con el Estado, sus relaciones primarias. Que eso es verdad. Ahora, tú despacharte en medio de esto diciendo, no tengo que dar explicaciones a nadie, una persona que abogaba por la transparencia. Carajo, María Cela, ¿qué te pesaba a ti de entrada? Decir, bueno, sí, mi hijo, que es un profesional preparado, que representa a la empresa X en República Dominicana, licitó y su empresa fue la seleccionada para dar tal o cual servicio al Estado. Eso no es problema, María Cela. Eso no es problema. Y que tú digas categóricamente, y contrario a otras licitaciones, esa en la que participó mi hijo, resultó ser una licitación pulcra, sin objeción alguna. Y en cuanto a mi hija, sí, ella está, ella es profesional, ella trabaja, asesora al ministerio. Ah, porque otra cosa, el problema con tu hija no fue el nombramiento. El problema con tu hija es el chisme que anda, que yo no sé si es cierto, de que supuestamente ella le tumbó, ocupó el cargo ahí de una muchacha, que le hizo una campaña publicitaria al ministerio de turismo. Y que esa muchacha de la indignación hasta renunció. El nombre anda por ahí todo de esa muchacha. O sea, ese es el problema con tu hija. Ese chisme que hay. Eso fue lo que colocó su nombre en el radar público. O sea, son esos dos temas puntuales. Y de entrada tú los pudiste abordar una primera vez y no huirte de soberbia. Pero no fuiste tú la que dijiste hace poco, hasta tú, Hugo Veras. Hasta tú. Y dijiste, y yo no creo en tu buena fe. Le dijiste a tu colega y amigo Hugo Veras. Entonces, con más razón a decir, ah, miren, esto, 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 pan y ya. No di qué. Que no tienes que dar las explicaciones a nadie. Y ¿sabes qué? Al final, sí. Tuviste que darlas. Como prueba irrefutable de que aquellas primeras declaraciones fueron un irrefutable error. farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia medicare gbc. La de nosotros los dominicanos. Señores, resorte media con todo lo que se requiere a la hora de trabajar a nivel audiovisual. Desde la renta de espacios para la producción de tu contenido, así como el alquiler de equipos para filmaciones, grúas de 20 pies, 40 pies, cámaras, Lumix GH6 que graban hasta 6K. O si lo que requieres es básicamente una transmisión en tiempo real desde un lugar X o cualquier evento corporativo y o personal al más alto nivel, resorte media cuenta con todo eso. También la asesoría personalizada para la indexación de contenidos en plataformas como YouTube. También si quieres trabajar a nivel de videoclicks grabados a 6K en ambiente cerrado con imágenes de stock y efectos como transiciones, puedes hacerlo con nosotros. En fin, que resorte media cuenta con todo lo que se requiere a la hora de comenzar un proyecto audiovisual desde cero hasta la parte final. 829-741-361. Ahí nos escribe si te mandamos el catálogo. Estás en conversación con nuestros representantes. Es evidente que este muchacho se vio obligado a subir el video aquel en el cual se ve a Yailin sometiéndolo. Me refiero a Tecache. Digo que es evidente porque a los raperos, o más bien los raperos, los artistas urbanos viven explotando la imagen de que ellos son los machos, los más masculinos, los que no se dejan someter y que están siempre en una batalla sempiterna contra otros en sí, aunque a mí no me queda claro qué tan rapero puede ser Tecache. Su estética revela cualquier cosa, menos la de ser un en sí consumado, un en sí inmarcesible. Aún así, a él no le conviene dejar escapar esa imagen en la cual se le ve sometido por una mujer y sin embargo tuvo que hacerlo y tuvo que hacerlo porque como están las cosas en estos tiempos, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, la imagen de un hombre abusador, la imagen de un hombre que abusa de su testosterona, en un mundo en el cual ya estamos llegando a la conclusión de grado epistémico que la testosterona es totalmente nociva y perjudicial, ignorando que incluso las mujeres tienen su carga de testosterona. En un mundo como ese, pues lo peor que le puede ocurrir a un hombre es quedar marcado como un abusador. Entre ser un rapero mamita y blandengue o un hombre abusador, Tecache se expuso a quedar como un blandengue. Afectar para siempre su imagen de macho dominante. Porque lo que se ve en ese video con Yailin con un arma blanca en la mano, diciéndole a él que camine como si él fuese un muchachito, es básicamente eso, un hombre sometido. Un pretendido representante del patriarcado sometido totalmente por la más superficial representante del matriarcado, Yailin la más viral. Estoy usando la fraseología progresista para burlarme, no sé si del progresismo o de la situación de ellos dos. Pero, amén de eso, hay algo de lo que ya Yailin no puede escapar. Él ha hecho público su intención de no retirar los cargos en Estados Unidos. Y eso obedece a una jugada de la cual vamos a detallar en otro capítulo, en otro comentario. Pero ya dijo que no va a retirar los cargos en su país. Bueno, en Estados Unidos, ¿no? Y ahí, en verdad, en esos videos, Yailin se la ve fea. Y aquí, yo a pesar de haber criticado todo este tiempo a Yailin, ahora tengo que hacer empatía con el caído o con la caída. Porque lo que se dice es que ella no está bien. De entrada, a este segundo, no se sabe exactamente dónde está. Pero hasta hace poco se sabía que no tenía ropa y que estaba en un hotel de mala muerte en algún lugar en Estados Unidos. Yo no sé en qué quedó eso de que él la fue a buscar. Para hacer lógica con la narrativa, me luce que él la fue a buscar y la dejó en un lugar X. O fue a la casa y ya se fue. Yo no sé, no sabemos. El punto es que ella comienza a vivir el malestar como resultado de su comportamiento tempestivo. Todos hemos tenido diferencias con nuestras parejas. Habrá quienes escogen el camino más violento. Habrá quienes toman la sabia decisión de bajar cuando el otro está arriba, esperar a que baje la marea y luego sentarse en la mesa a dialogar para dirimir sus diferencias. Es así como las parejas se mantienen y se sostienen en el tiempo. Pero ese tipo de dinámica definitivamente que a Yailin no le queda bien. Eso no es lo de ella. Será muy difícil para ella madurar. Porque cuando ya tú asumes el cartucho, el cartridge, como le dicen, de que ya tú te ganaste todo y de que a ti hay que honrarte sin tú hacer absolutamente nada a cambio, eso es lo más nocivo, lo más tóxico que le puede pasar a un ser humano y que a su vez impida entonces su proceso evolutivo, su proceso de edificación en esa esencia humana que nos asista a todos. Y eso es lo que está ocurriendo con ella. Es una muy mala noticia que Tecachi no quiera retirar los cargos, pero la esperanza, el punto de encuentro y solución para esto, pasa precisamente por esa decisión que Tecachi es capaz de tomar. Porque es una decisión estratégica. Y de eso vamos a hablar largo y tendido en un próximo corte. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que ese video donde se ve a Yailin tratando de someter a Tecachi, lo revela todo. Aquí la víctima ha sido Tecachi. No es lo mismo que yo le quite el celular a la femenina en cuestión a que yo la acreda físicamente. Son dos cosas muy distintas. Por la una, un abogado tendría que dar muchas vueltas para comprometer la responsabilidad del macho. Pero cuando se trata de golpes, el abogado o la abogada no tiene que hacer absolutamente nada. Así que, que él le quite un celular, lo tire en el inodoro. Ok, es desagradable. Es muy desagradable. Pero en todo caso, queda más que evidenciado que ahí no hubo un choque físico. Y esos moretones que ella tiene, si yo entiendo que no la golpeó, ¿qué pasó entonces? Bueno, que la misma persona que intentó someterlo a este muchacho, fue la misma persona capaz de... Bueno, yo lo voy a dejar ahí. Yo sé que usted es inteligente y sabe por dónde voy. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francibi, 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como no, porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más. Dice, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que juegue el otodón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo porque te gozáis. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos, sin dar un peso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas. En fin, allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Gracias por ver el video. Gracias.